Terminando de recorrer la muralla del video anterior, les comentamos que íbamos a seguir recorriendo esta hermosa ciudad. No nos alcanzó a entrar en el video anterior y por eso hicimos este video. Queremos mostrarles la cantidad de hermosos lugares que tiene Cartagena para brindarle todo aquel que la visite. Estamos caminando por las calles del barrio San Diego. Cómo no le van a llamar la ciudad más romántica de América, Cartagena, si con todas estas plantas que hay ahí, los colores que tienen en estas fachadas de las casas, hacen que realmente... No hay concepto. No, eres hermoso, hacen que realmente te enamore. Hasta la muralla tiene esas ventanitas que con vista al mar, que hace que entren dos y salgan cuatro. Un dato peculiar es que en la ciudad de Cartagena, Fernando Botero tiene una casa de veraneo y es esta. Es realmente muy, pero muy hermosa. También visitamos la iglesia de San Pedro Claver y conocimos la historia de este personaje. Pero nuestras hijas no hicieron más que divertirse con las obras del artista cartagenero Edgardo Carmona. Algo que era muy, pero muy utilizado, como por ejemplo en el barrio San Diego, es este aljibe que tenemos acá atrás. Era un aljibe comunitario en donde todas las personas del barrio venían a proveerse de agua. Hoy en día ya no se utiliza obviamente porque todos cuentan con red de agua potable. ¡Suscríbete al canal! Este lugar se llama el portal de los dulces y ya habrán visto por qué. Está lleno de dulces. Estos dulces son los dulces típicos de Cartagena y los hacen las palenqueras. Antiguamente este lugar era el portal de los escribanos. Me estaba acordando de una cosa muy importante. Vayan a Tenedor Nomade porque también subimos un videito de Cartagena. Una de las actividades que no se pueden perder si vienen a Cartagena es caminar por las hermosas calles del barrio Getetmaní. Este barrio que empezó siendo un barrio de Arrabal, es un barrio popular, hoy es el más cool de acá de Cartagena. Es más cool. Más cool, qué cool. Acá la verdad es que todas las construcciones son de una planta con muchos colores muy pero muy lindos y muy intagrameables. Justo estamos llegando al Callejón Angosto que es donde están todos los paraguas en donde todos se vienen a sacar fotos. Esto tiene algo muy particular, todo esto fue hecho por los vecinos para que la gente se pueda hacer fotos. Y por allá ahora no está, pero hay una cajita en donde ustedes pueden dejar su colaboración para que esto se siga manteniendo así de lindo. Esta es la iglesia de la Santísima Trinidad y esta fue la primera iglesia que se construyó en el barrio Getetmaní. Llegamos a la Plaza de la Trinidad, esta es el centro del barrio Getetmaní. Ahora está un poco tranquilo porque es de mañana, pero esto de tardecita a noche se transforma y se llena de gente. Se llena de puestos, acá se abren los bares que hay acá alrededor para tomarse una cervecita. Vienen algunos artesanos a vender sus artesanías también. Como ven para allá tenés todas casitas de colores, para acá también allá hay grafitis también en esta esquina, unos grafitis hermosos. Por allá también hay otros. La verdad que acá también suelen armar escenarios, para nosotros los primeros días vinimos acá. Una orquesta súper linda de la Universidad de las Bellas Artes si no me equivoco. La verdad que este barrio es muy pero muy lindo y lo más llamativo es su origen porque su origen es bien humilde. Acá vivía la gente que trabajaba en el puerto y que construía al principio como podía, después empezaron a construir con material y todo. Y pintaron así, iban pintando con los restos de pintura de las embarcaciones y todo, muy parecido a la historia de La Boca también en Argentina. Lo bueno es que no se pierde esa esencia. Todavía podemos ver a los vecinos que viven en sus casitas, que se sientan en la vereda a tomarse su tintico. Y eso es lo lindo de Getsemani. Aunque también sepan de que este lugar es el más concurrido por todos los viajeros que vienen para acá. Hay muchísimos, muchísimos hostales en el barrio Getsemani. Exacto, porque se han ido comprando esas casas, las han ido comprando y transformando en hostales. Así que la verdad que es un lugar súper, súper de encuentro para los viajeros que pasan por acá, por Cartagena. Pero como dice Andrea, todavía tiene esa esencia, esa esencia de arrabal que le da todo, todo el color a este barrio. Los carros de fruta en Cartagena están por todos lados. Por donde ustedes miren hay un carro lleno de fruta. Y la verdad que para este calor una buena fruta está buenísima. No solamente pueden conseguir la fruta, así el mix de fruta como lo pedimos nosotros, sino que también el típico mango con sal, que a Jeremia le encanta. Entonces, manguito con sal. Lo que cuesta es $2.000 cada uno, varía, depende del carrito, pero entre $2.000 y $3.000 lo hemos visto bastante. Bueno amigos, así llegamos al final de este video, que obviamente no estamos en Cartagena, ya estamos en otro lugar de Colombia. Ustedes pueden ver dónde estamos en este preciso momento si nos están siguiendo en Instagram, porque ahí estamos subiendo historias de dónde estamos en el día a día. Y la verdad que Cartagena nos gustó muchísimo. Y en el próximo video les vamos a estar mostrando más cosas que estuvimos haciendo por Cartagena. La verdad que nos encantó. Les vamos a mostrar algunos de los sitios más visitados cuando van a Cartagena. Si quieren ir adivinando de qué se trata, lo dejan ahí en los comentarios. Como siempre, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día, síganos en Instagram y en Facebook, que aparecemos como Familia Nómade. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Toca el botón y suscribete al canal. Chau. 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 También hay un video de mi cumpleaños. Y me gusta la casa de mamá hoy. Yo fui a Argentina y también me gustaba. Y fuimos al Ecuador, a Colombia cuando yo era bebé.